Es un informe alterno, lo que implica que seguirá utilizando el principal del año pasado, hay que verificar cuál fue el principal del año pasado, y verificar si hay cambios de colores en el alterno, serán 15 días, si no... Presidente, la parada con este tema, quisiera aprovechar que se está tocando el punto de los uniformes, para recordarle a los clubes, por favor, que fue un tema aprobado en Congreso, el hecho de que cuando llegan las designaciones de los árbitros, se estipule el color que va a utilizar la terna. Yo quiero recordarle y pedir a su vez la colaboración a los clubes, puesto que la fecha anterior que se acaba de cumplir, en el partido deportivo Cuenca versus Liga de Quito, se programó el partido tomando en cuenta los colores principales de ambos equipos, es decir, rojo y blanco, y se decidió el color que va a utilizar la terna arbitral. Sin embargo, a lo largo del partido, Liga de Quito presentó un uniforme verde del mismo color que está designado del árbitro. En el caso, como eso está designado desde el martes en la noche, en el caso de que ellos tengan, como ahora ha presentado Barcelona o otros clubes que tengan más de dos uniformes alternos, y se decide utilizarlo uno cuyo color sea parecido al de la terna arbitral, comunicarlo por favor 24 horas en el partido para nosotros ver también el tema del caso. Sin perjuicio, es que los árbitros están advertidos de llevar dos huevos más, pero nosotros hacemos la programación en base al color principal que tienen los clubes y que están registrados acá. Pero existen clubes que han registrado más de dos colores. Gracias, señor presidente. Me alegra mucho que el presidente de la comisión de arbitraje haya tratado ese tema. Nosotros ya estuvimos haciendo una reclamación en la misma comisión en ese sentido. El reglamento es sumamente claro. El reglamento dice que todos los equipos están obligados a llevar al menos el uniforme principal y el alterno. Y el reglamento dice claramente que el árbitro decidirá con qué se juega. Si eso apuntamos a lo que se aprobó en el Congreso y a lo que está diciendo Pepe Mosquera, entonces los árbitros, y ese es el pedido especial, tienen que exigir que se cumpla el reglamento. Si es que un equipo lleva un solo uniforme y ellos no reportan en el informe arbitral, ni siquiera hay cómo sancionar al equipo. Llega la comisión disciplinaria y la comisión disciplinaria dice, ¿y por qué sanciono? Y la respuesta es, yo solo traje este uniforme, juego con esto y punto. ¿Dónde queda el reglamento y dónde queda la personalidad de los árbitros? Entonces me alegra muchísimo que lo traigan para que de aquí en adelante se cumpla lo que dice el reglamento y los árbitros informen lo que deben informar. Gracias. Presidente, buenas noches. El problema no solamente cae en el tema de que si los equipos llevan su principal y su alterno, el problema más se origina en los uniformes de los goleos. ¿En qué sentido? Que en el uniforme de los goleos los señores árbitros tienen puesto de que van a salir de verde. Muchas veces la comisión tiene que darse cuenta que aquí en el escenario 4 están registrados los colores de los buzos de los marqueros. Y sobre ese tema es donde se origina más el problema. No es el tanto, es el principal y en el alterno. Esa es la utilización de los buzos de los marqueros. Sí, pero no se ha decidido en una sesión anterior de que en el caso de los marqueros puntualmente se quedó libre y ellos podían utilizar cualquier otro color. Pero más bien, a mi criterio es lo contrario, porque bien que son los jugadores de campo necesitan usar el color principal que sí está registrado acá. Como lo dijo Nicolás, por eso estamos haciendo nada más un recordatorio porque vamos a hacer muchos más accidentes a partir de ahora para no tener esos problemas sin perjuicio, como les digo, de que nosotros les recomendamos a nosotros que lleven igual otro juego de uniforme. Presidente, para culminar con el tema, no tanto así. Me pasó este fin de semana justamente con Nacional. Los señores árbitros tenían puesto el tema de uniformes que iban a salir de color verde. Y nuestros guardametas, obviamente, yo no podía utilizar el rojo porque jugaba con Nacional. No podía utilizar un morado porque dicen que es el color similar al rojo. No podía utilizar un fucsia porque dicen que pita rojo. ¿Cuál fue mi opción? Salir con un uniforme verde y lo primero que me dijo el señor árbitro, no puedo utilizar verde porque yo voy a salir de verde. ¿Dónde está la eternabilidad? A eso es que nosotros estamos diciendo que la confusión no se debe tanto en el uniforme principal y eterno, sino que se debe en el uso de los buzos de los marqueros. Eso específicamente, señor presidente. Yo creo que justamente la solución ahí es que los árbitros deben obligatoriamente tener, no dos uniformes, ellos deben tener tres uniformes y deben llevar sus tres uniformes. Está destinado el día martes en la comisión de arbitraje, pero el problema realmente no se va a dar con los uniformes de los jugadores de línea, digamos, sino con el arquero. Entonces, en ese momento es más fácil cambiar a uno, que sería el árbitro, la terna rica, que todas las... Recomendación, a ver, coronel Andretá. Me parece muy bien la alternativa que está dando en este momento, señor presidente, porque lo que se da el problema es con los arqueros. A pesar de que los arqueros tienen cuatro uniformes y en algunos de los casos cinco uniformes, el árbitro dice, yo estoy destinado con color verde y con ese saldo. Y como acaba de decir el representante del PIN, en este caso se dio el... se dio el... la situación que cada uno de los uniformes decía, se parece al azul del este, si es que el rato de su lado va a ser del mismo color que el arquero. Entonces nosotros hubo la... la verdad que hubo de una forma abierta de la terna vital en esta ocasión y dejaron que utilicen los dos arqueros del verde. Sí, los dos arqueros del verde. Entonces, nosotros preguntábamos a la terna vital, que por favor que ellos también deben tener alguna alternativa de uniformes. Pero no, nosotros estamos destinados con verde y con verde jugamos. Entonces, yo... me parece correcto de que ellos lleven los dos o tres uniformes y tengan esa alternativa de utilizar algún uniforme que no se confunda con ninguno de los arqueros. Bien, yo creo que vamos a estar de acuerdo con el comité ejecutivo, se notifica la comisión de arbitraje que los días martes se designará el color que van a utilizar los señores árbitros. Pero que ellos no les eximen de la responsabilidad de llevar sus dos uniformes adicionales. Y que en casos muy particulares como este, el árbitro también podrá ajustarse al partido y cambiar su uniforme. No decir, a mí me designaron verde y con verde me muero. Esa sería una situación. Presidente, para aclarar nada más en este punto. Lo que usted dice es que la finalidad es, ah, los colores con cuatro son de anticipación precisamente esa. Entonces, a veces es un poco irrisorio de que con arqueros saliendo cinco días teniendo el mismo color. Pero los árbitros están llevando colores. De hecho, en el partido Cuenca-Lídeo-Quito pitaron el primer tiempo con color y al ver que podía haber cierto tipo de confusión, el segundo tiempo la terna vital salió como otro tipo de uniforme que lo que demuestra que tampoco es adaptable. Pero hay que ser respetado, como decía Nicolás, la designación es hecha de este discípulo. Ahora mire, para terminar esta situación y con esto termino, ya no más esta situación. Es importante que el árbitro se cambie luego de verificar que los señores arqueros tengan también por lo menos dos colores uniformes alternos para cambiar. Porque no vamos a ir también al caso. Ah, no, como el árbitro tiene verde ya desde el día martes, y los arqueros llevan un uniforme verde también al partido. No. El árbitro verificará con los comisarios de juego que los arqueros tengan por lo menos dos juegos uniformes de otro color. Punto. Sí, presidente. ¿Cuáles son los autores que vamos a hacer? ¿Ya? Ahí sucede. Cada uno de los arqueros de cuatro. ¿Ya? Por lo menos vamos a decir que tengan dos. Continúe, señor secretario. Tercer punto, protagonizaciones. Vamos, ya, pues. Primera a décima quinta fecha. Tato y pa' la semana, domingo 21 de mayo, 12 horas, Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Comisario Ingeniero Jorge Caslin, zona visitante general. La taquilla, Parco 20, Tribuna 12, General 8 dólares, transmite CNT del PIB y TV Cable. La reserva, el domingo 21. ¿Qué es el zona visitante general? ¿Qué es el sector? ¿De la mitad del... qué es la... Por eso, preferecen y la mitad es preferencia. Puede, no. Un solo precio de general y se va a abrir. Ya, en la central y sur, eso es más seguro. Reserva domingo a las 9 de la mañana en la cancha de la Casa de la Selección. Independiente del Valle versus Macará, el sábado 20 de mayo a las 16 horas en el Estadio Atahualpa, el comisario licenciado Carlos García. Zona visitante, Norte. La taquilla, Parco 10 dólares, Tribuna 5, transmite CNT, Directivite de Cable. La reserva, el sábado 20 a las 12 y 30 en la cancha, Complejo Club Independiente. Liga de Quito, Fuerza Amarilla, sábado 20 de mayo, 18 horas 30 en el Estadio de Liga, el comisario licenciado Galo Sánchez Díaz. Zona visitante, General Sur, bandeja alta. La taquilla, Parco 20 dólares, Tribuna 8 dólares, General 6 dólares. Transmite CNT, Directivite, Telecable. La reserva, el sábado 20 de mayo a las 10 horas en la cancha de Pomazqui, número 2. El nacional, ML, el domingo 21 de mayo a las 16 horas en el Estadio Atahualpa de Quito. El comisario licenciado Wilman Robin, zona visitante, General Norte, dirigente Spalco BIC. Spalco 15, Tribuna 10. Gino Vega. Señor Presidente, simplemente una aclaración. En el Atahualpa el día domingo hay dos programaciones distintas. Una en la mañana, que es un doble, que es un boleto, y otra en la tarde, de lo mejor nacional, ML, a las 16, que es otra programación, otro boleto. Para que no haya reconocimiento, se pertenece, está claro. Transmite CNT, Directivite, Telecable. La reserva, ML, el nacional, sábado 20 a las 14 horas en el Estadio Holcim Arena. River Plate, Plan Juvenil, sábado 20 de mayo, 16 horas 15, en el Estadio Chucho Benítez de Guayaquil. El comisario licenciado Pedro Sedeño, zona visitante general, dirigente Spalco. Preferencia, 5 dólares, general 3 dólares, transmite CNT, Directivite, Telecable. La reserva, el sábado 20 de mayo, a las 9 horas, en el Estadio Cristian Benítez. Delfín, Cuenca, el domingo 21 de mayo, a las 12 horas, en el Estadio Jocai de Manta. El comisario licenciado José Carrión, zona visitante general, sur, lado norte, dirigente general, sur, occidental. General, 5 dólares, norte, general sur, 5 dólares. Transmite CNT, Directivite, Telecable. Reserva, el sábado 20 a las 14 horas, en el Estadio Cristian Benítez. Sí, igual. Décimasexta fecha de la primera A. El nacional, plan Juvenil, sábado 27 de mayo, a las 12 horas, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Zona visitante general, norte, palco 15 dólares, tribuna 10, general 5. Transmite CNT, Directivite, Telecable. La reserva, el sábado 27 de mayo, a las 12 horas, en la cancha de Tumbaco 1. Independiente del Valle versus Católica, viernes 26 de mayo, a las 16 horas, Estadio Rumiñago de San Gualquí de Quito. La zona visitante, tribuna occidental, los dirigentes, alterno, del Estadio Tahuacá. Gracias, señor Presidente. Pusimos una nota en la carta, en el sentido de que esperamos poder llegar con la recalificación del Estadio para esa fecha. De no ser así, está marcado el Estadio Atahualpa con cancha alterna, el mismo día, a la misma hora, y diferentes precios, pero. ¿Diferentes precios? ¿Diferentes precios, sí. Palco 10, tribuna 6. Transmite CNT, Telecable, Directivite. La reserva, el viernes 26 de mayo, a las 12 y 30, en la cancha del Complejo Independiente. El partido Barcelona-Liga de Quito está diferido. Y la reserva, el sábado 27, a las 14 horas, en la cancha de Vicente Rocafuerte. Macará, Delfín, domingo 28 de mayo, a las 12 horas, en el Estadio Bellavista, de Ambato. En la zona de visitantes, General Oriental, dirigentes, Palco Vic. Transmite CNT, Telecable, Directivite. La reserva, el domingo 28 de mayo, a las 9 y 30, en el Estadio Bellavista. Deportivo Puente Melen, el domingo 28 de mayo, a las 12 horas, en el Estadio Alejandro Serrano de Cuentas. Transmite CNT, Telecable, Directivite. La reserva, el domingo 28, a las 10 horas, en el Estadio de Huachapalda. Señor Presidente, solo quisiera tener una aclaración. El día de domingo se van a jugar, a las 12 vamos con Católica, y a las 4 se juega el Partido Nacional con Melec. Quiero saber si ya se tiene plenamente coordinado el desalojo de las barras. Porque hay una brecha cercana entre que sale la barra de Barcelona, con la barra de Melec y Nacional, que comienzan a acercarse al Estadio para ingresar a su partido. Queremos saber cómo tienen coordinado, si se ha hecho algún informe de la Comisión de Seguridad, por este tema puntual, porque no siempre ha tocado jugar a los dos equipos del astilleo, en la capital, en un mismo Estadio, y con un horario tan cercano. Sabemos la situación tan difícil como se existe entre las barras involucradas. En este caso serían 3 barras de los 4 partidos. La barra de Nacional, la barra de Barcelona y el Melec. Queremos saber cómo se está coordinando la salida de la barra de Barcelona con el ingreso que está viniendo a la barra de Melec y a la barra de Nacional. Para también verificar cómo se está cuadrando en el desastre. Presidente, pedido por favor, General Grijalva. Señor Presidente y señores, como explicó Nicolás, la barra visitante en el caso de Barcelona, va a ser la parte sur. Efectivamente, se ha coordinado y vamos a visitar el dos días jueves con la policía para que haya las vallas y poder evacuar sin ningún inconveniente a la barra de Barcelona. Y obviamente, la barra de Melec, que va a estar en la parte de la General Norte. No tendríamos ningún problema. Pero efectivamente, ya consideramos con la gerencia de Arna este particular. Y el plan de seguridad va a considerar todo eso. que al ocupar la General Sur, el desalojo se hará hacia el norte de Quito. No, hacia... En Melec y de Juntos. Hacia, hacia el sur. Señor Presidente, la barra visitante de Barcelona está en la General Sur y Central. Es decir, en la parte oriental del estado. La barra de Melec está en la General Nor-Occidental. El primer partido es Barcelona y hace el local Universidad Católico. Tenemos todo planificado. Hemos hecho el domingo anterior un simulacro en sitio en el mismo estadio. Y tenemos absolutamente controlado para que la barra de Barcelona y Melec no se vean nunca ni con la de Nacional. Porque el partido termina un cuarto para las dos. Nosotros desalojamos el estadio y el otro partido es a las dieciséis. Y ya lo hemos hecho anteriormente también, señor Presidente. Solamente una observación. Entiendo que la barra de Barcelona va a ser desalojada hacia el sur. Hacia el oriente. Sur-oriente. Sur-oriente. La de Melec ingresará al estadio por el sector norte. La recomendación únicamente ahí es por dónde vendrá la barra de Nacional. Porque se sobreentiende... Por un tema simplemente de seguridad. No podemos decirlo únicamente en el operativo, pero le explicaré personalmente cómo está hecho justo con el general que la policía tenga todo el plan que lo hará. No hay ningún problema. Pero está... Por tranquilidad de Barcelona, Melec y Nacional, está todo coordinado. En todos los casos, la responsabilidad total es de la asociación local. Es correcto. Por eso queremos saber quién es el señor que no nos citó el estadio y no ponemos más estadios. Si no, no tendríamos tanto partido de la tabla. Reserva Deportivo Puente Melec, domingo 28 de mayo, 10 horas en el estadio Hueso Parque. Fuerza Amarilla, River Plate, sábado 27 de mayo, 15 horas en el estadio 9 de mayo, de Machala. Son los visitantes generales, el dirigente Falco. Falco, 20 dólares, tribuna 10, general 5, transmite directivice en el Técte del cable, de reserva el sábado 27, a las 10 horas del complejo aportamiento. Primera vez, ma tercera fecha. AOCAS, Liga de Puerto Díaz, domingo 21 de mayo, a las 12 horas en el estadio Gonzalo Pozo Rispalda. Comisario Ingeniero de Orienzara, zona visitante general norte. Falco, 15, tribuna 10, general 5. América, Liga de Loja, domingo 21 de mayo, en 9 de las 30, estadio Limpio Patahualpa, de Quito, el comisario señor Giovanni Puebla, zona visitante general. Falco, 20, tribuna 12 dólares, general 8 dólares, transmite CNT, el cable directivice. Colón, Inbabura, sábado 20 de mayo, 14 horas 30, el estadio Baltasar Guevara, el comisario abogado Luis Rivaleneira, zona visitante, tribuna norte. Palco, 5 dólares, tribuna 3 dólares, transmite CNT, telecable directivice. Manta, Guadaseo, sábado 20 de mayo, a las 16 horas, en el estadio Jocay de Manta, el comisario ingeniero Luis Granda, zona visitante general sur, dirigentes general sur especial, general 1 dólar. técnico universitario Santa Rita, el domingo 21 de mayo, 12 horas, en el estadio Bellavista de Ambato, comisario ingeniero Ali Revelo, zona visitante general occidental, dirigentes, palco, lado izquierdo. Palco, 15 dólares, tribuna 4 dólares. Centro deportivo Almedo, versus Mochicruna, domingo 21 de mayo, 12 horas, en el estadio olímpico de Río Bamba, comisario, tecnólogo Mauricio Mayorga, zona visitante general norte, dirigentes, palco. Palco, 12 dólares, tribuna 8 dólares, general 5 dólares. Liga de Porto Viejo, Liga de Loja, sábado 27 de mayo, 20 horas, estadio Real San Marino de Porto Viejo, zona visitante general, dirigentes, palco, palco 12 dólares, tribuna 8 dólares, preferencia 6 dólares, en general 4 dólares. Manta, Colón, sábado 27 de mayo, a las 16 horas, en el estadio Jocay de Manta, zona visitante general sur, dirigentes general sur especial, general 2 dólares. Muchurruna, con la sociedad de Porto Iguauca, sábado 27 de mayo, 16 horas, en el estadio Bellavista de Ambaco, transmite CNT, directivi y telecabro. Santa Rita, América, domingo 28 de mayo, 14 horas, estadio 14 de junio, de Vinces. Inbabura, Olmedo, a las 16 horas, del sábado 27 de mayo, en el estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra. Zona visitante general sur, dirigentes palco, palco 4 dólares, segunda 6 dólares, preferencia 4 dólares, en general 4 dólares. Gualaseo, telito universitario, domingo 28 de mayo, 16 horas, en el estadio Gerardo León Pozo, de Gualaseo, zona visitante general norte. Transmite CNT, telecabro, directivi. Sub-16, a décima quinta fecha. Sábado 20, Católico Barcelona, sábado 20 de mayo, 10 horas, en la cancha de la Casa de la Selección, la sub-18, a las 12 horas. Independiente del Valle, Macará, sábado 20, a las 12 horas, de Compleo Independiente. La sub-18, a las 14 horas. Liga de Tico, Fuerza Amarilla, sábado 20 de mayo, 12 horas, cancha de Tomásky, la sub-18, a las 14 horas. Emelec, el Nacional, sábado 20 de mayo, 10 horas, estadio Jorzing Arena, la sub-18, a las 12 horas. River Plate, Plan Juvenil, sábado... 9, 11 y 1, 9 de 16, 11, la sub-18 y 1, la sub-0. 11 y 15. 9, 11 y 15, 12 y... o un y medio. 9, 11 y 15 y un y medio. ¿Qué se ha probado? ConGr 8, no se ha probado. Bueno, creo que con el horario de la reserva es más difícil cambiarlo, porque tendría que... No, es el mismo taller, pero creo que el horario de la reserva es fundamentalmente más difícil que el área. Pero por nosotros, no habría ningún problema, pero no habría ningún problema. No hay ningún problema porque es el mismo contrato que las categorías formativas las reservan. Sí, sí, lo que pasa es que estaba programado para 10, 12 y 2 y ahora podemos irnos a los 9, 12 y 1, sin ningún problema. Pero en los horarios sobre 9, 11 y 15... No, todavía no, porque todos los demás partidos... Yo sé, pero todos los demás partidos anteriores han sido con dos o las diferencias. El único partido que se le está objetando es... No, entonces, desde el fin de semana, todos los partidos, señoras secretarias, sirvanse a notificarlos 15 minutos adicionales. Entonces, entonces hacemos 9, 11 y cuarto y 1 y cuarto. 1 y 30. 1 y 30. A ver, a ver, un ratito, para quienes no entienden. La señora está leyendo los horarios que han pedido. Pero a ese horario hay que sumarle 15 minutos a cada partido y mandará así las notificaciones. Porque si no le van a crear confusión en este momento a la señora secretaria porque usted, a cada momento, sumando los 15 minutos. Y sería el segundo partido únicamente. Así es. Delfín, Deportivo Cuentas, sábado 20 de mayo, 10 horas en el estado y la esquina de Álex. La 18 sería 12 horas 15 en la esquina de Álex, el sábado 20 de mayo. Décima sexta fecha 16A. El nacional plan juvenil, sábado 27 de mayo, 10 horas, cancha de tumbajo. Sus 18, 12 horas. Solicito que por favor se cambie, no el sábado, sino el día viernes, por lo que hay vacaciones con los muchachos y sea. Es feriado el 26. Viernes. Viernes. Viernes 10 y 12 y 15. Viernes 10 y 12 y 15. Y si es que es posible, si es que es posible, también tenemos ahí nosotros con la reserva para jugar también la reserva 12 y 15, viernes. 12 y 15. Ahí tenemos la otra cancha. La reserva debería jugar el mismo día que juega el equipo del primer, ese es un aspecto reglamentario, pero por ahí ya se jugó algún partido el día sábado con relación al partido de primera. Entonces esa es la situación de que la idea siempre fue que la reserva sea preliminar de la primera categoría. Pero en este caso está con el... La época invernal es que se ha estado aceptando porque para no dañar las canchas o el mutuo acuerdo que haya entre los equipos. Entonces tal virtud nacional juega con quién la reserva. Con el... En vista de la época invernal se puede establecer que juegue la reserva el día viernes a las 12 y 15. Con la estación invernal. Del fin, señor Barrio. Perdón. Presidente, pienso sobre el tema del horario. Con el partido de esta semana se jugaría a las 9 y las sub-16, 11 y 15, las sub-18 y la reserva a las 1 y 15. 1 y 30. Es que no son los mismos árboles. Es otra terna para ser la presidencia. O 1 y 30. 1 y 30. 1 y 30. Es correcto, no ha aceptado el registro, señor secretario. Registre, dígale por favor. No, dígale. Independiente, Católica, viernes 26 de mayo, 10 horas en la cancha del complejo independiente, sub-18, 12 horas 15. Barcelona, Liga de Quito, sábado 27 de mayo, 10 horas en la cancha de Vicente Rocafuerte, sub-18, 12 y 15. Macará, Delfín, sábado 27 de mayo, 13 horas complejo Macará, cancha 2, sub-18, 13 horas, perdón, 15 horas 15. Delfín. Presidente, a las 9 y a las 11 y 15, las 9 y a las 16 y 11 y 15 a las 18. 9 y 11 y 15, señor. Deportivo Cuenca, Mellec, sábado 27 de mayo, 14 horas en el estadio de Huachapala, a las sub-18, a las 16 horas 15. En Mellec. Somos equipo visitante y solicitaríamos el horario de 10 y 12 y le preguntaríamos a los dirigentes de Portivo Cuenca si es que también sería posible, como lo hace la AFNA, jugar el día viernes, para que muchos ya tengan sábado y domingo libre, ya que el viernes ha estrellado. Que juegamos viernes 26 a las 10 y a las 12 del partido de Portivo Cuenca. ¿Sí? ¿Sí? Viernes 10 y 12. 12 y 15. 12 y 15. Viernes 16, 12 y 15, la 18. Gracias. Se lo hicieron. Fuerza Amarilla River, sábado 27 de mayo, 12 horas en el estadio Carlos Falquez Batalla, la sub-18, 14 horas 15. Sub-16, B, décima tercera fecha. Aucas, Liga de Puerto Viejo, sábado 20 de mayo, 10 horas, cancha externa del Aucas, sub-18, 12 horas 15. América, Liga de Loja, sábado 20 de mayo, 14 horas en la cancha de la selección, 18 a las 16 horas 15. Colombo, Inbagura, sábado 20 de mayo, 10 horas, estadio 30 de septiembre, la 18 a las 12 horas 15. Manta, Oualaceo, sábado 20 de mayo, 10 horas en el complejo de Manta, la sub-18 a las 12 horas 15. Técnico Universitario de Santa Rita, sábado 20 de mayo, 12 horas en el estadio de Pígero. Y la 18 a las 14 horas con 15. Olmedo, Muchurruna, sábado 20 de mayo, 10 horas en el estadio de la Fnach, la sub-18 a las 12 horas 15. Décima cuarta fecha, sub-16B, Liga de Puerto Viejo con Liga de Loja, sábado 27 de mayo, 10 horas, estadio de Ingenieros Civiles, la sub-18 a las 12 horas 15. Manta, Colón, sábado 27 de mayo, 10 horas en el estadio complejo de Manta, la sub-18 a las 12 horas 15. Muchurruna, Aucas, sábado 27 de mayo, 10 horas, ciudad deportiva Muchurruna. La sub-18 a las 13 horas 30 en el estadio de Bollavista. Santa Rita, América, sábado 27 a las 10 horas en el estadio de la 14 de junio, la sub-18 a las 12 horas 15. Imbagura, Olmedo, sábado 27 de mayo, 9 horas en el estadio Francisco Espinosa de Cotacachi, la sub-18 a las 11 horas 15. Guadalceo, técnico universitario, sábado 27 de mayo, 10 horas en el estadio de Guachapala, la sub-18 a las 12 horas 15. Cuarta fecha de la sub-12 y sub-14. Barcelona, Santa Rita, no tengo fecha. No tengo horario. Manta, Colón, sábado 20 de mayo, la sub-12 a las 10 horas en el complejo San Juan, la sub-14 a las 12 horas 15. Deportivo cuenta en el de no tengo horario. El nacional Imbagura. Sábado 20 de mayo, 10 horas, la sub-12 en la cancha de Tumbaco, la sub-14 a las 12 horas. Aucas, Liga de Picos, sábado 20 de mayo, 12 horas, cancha alterna del Aucas, la sub-14 a las 14 horas. Técnico universitario independiente, sábado 20 de mayo a las 12 horas en el complejo del técnico universitario, la sub-14 a las 10 horas. Católica Muchurruna, sábado 20 de mayo, 10 horas en la cancha de Cuembo. Y la sub-14 a las 12 horas. América, Plan Juvenil, el sábado 20 de mayo, 12 horas en la cancha de Pomaz y la sub-14 a las 10 horas. Macará, Olmedo, sábado 20 de mayo, 10 horas en el estadio de Pindilí, la sub-14 a las 12. Liga de Puerto Viejo, Delfín, sábado 20 de mayo, 10 horas en el estadio de Ingenieros Civiles, la sub-14 a las 12 horas. Sábado 20 de mayo, Fuerza Amarilla, Liga de Loja, 10 horas en el complejo de Fuerza Amarilla, la sub-14 a las 12 horas. Gualaseo River, sábado 20 de mayo, 12 horas en el estadio de Guachapala, la sub-14 a las 14 horas. Quinto punto, varios. ¿Algún punto, varios, señores? Les agradece, buenas noches. Gracias, Cabo Boyán. ¿Hay cuerpos técnicos habilitados, señora secretaria? Sí, perdón, hay cuerpos técnicos habilitados. No se instalamos, por favor, no me asiento, se le pasó por la instalación. Cuarto punto, cuerpos técnicos habilitados, técnico universitario, su 18, Arcos Silva. Cómo me asiento, un momentito, por favor, Pedro. Cómo me asiento, Santiago, por favor, un momentito. Deportivo Cuenca, Reserva, Subel Díaz, Juan Manuel, director técnico. Barcelona, sub-14, Benavides Zamora Enrique, preparador físico. Rodríguez Limones Osvaldo, director técnico. Liga de Porto Viejo, sub-18, Basurdo Sedeño Dimas, médico. Liga Universitaria de Loja, sub-18, Espinosa Sánchez Tonio, kinesiólogo. Delfín, sub-18, León Gorozabel Yoni, director técnico. Sub-12, Bosada Chávez Karen, médico. El nacional sub-12, Enríquez Martínez Grecia, kinesiólogo. Quinto punto, varios. Santiago. A ver si no se da lectura. ¿Qué es? Está bien programado, sí. Está bien programado, sí. Sábado, está bien programado, técnico. Técnico universitario, no. Técnico universitario, con independiente, en la sub-14 solicitan jugar a la 1, 13 horas, y la sub-12 a la 11. Eso solicita que independiente. Está solicitando que independiente está de visitante. Entonces, registre ese horario. Pues visitante. ¿Qué se los han desarmado? ¿Quién? Sí. A ver, coronel Andeta. Por favor, Santiago. ¿Quién se tomó? No. Yo quería hacer una pregunta. Nosotros teníamos una deuda democrática que se cumplió el 11. Y hasta este momento no nos han cancelado. Se hizo un cruce de cuentas temprano. Se realizó ya el cruce de cuentas de autorización. Y todo lo demás lo di yo ahora a las 6 de la tarde. Ok. Por 18 mil. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Algún otro más? Gracias, señores. ¿Sakira? Sí. Yo me lo llevo para acá. ¿Han más? Ah, ahí. Ya está la tablet. Está la computadora. ¡Cinthia! ¡Cinthia! Me guardo nomás, pero si viene, me entrego. Al final se me jodó, si.